Buenos días a personas, mis amigos, me llamo Daniel. Yo vivo en USA, pero yo viajé a lugares, a muchos lugares cada día. Y yo hablo español no perfecto porque yo no estudiante muchos años, pero un poco. Pero yo tengo un negocio en la computadora de internet, Legendary Marketer. Es muy bueno negocio y es más fácil para nosotros, especialmente cuando tú personas tienes un poco educación con computadora. Es muy fácil para usted. Y esta es la razón por qué yo puedo trabajar con computadora. Es un buen negocio. A mí, sí, lo siento, necesito un poco de ayuda con la lengua de español. La razón por la que yo no, yo puedo trabajar, hablo un poco español, es cuanto era un estudiante en la universidad. La maestra da mucha tarea cada día y esta es la razón por qué yo puedo un poco, pero necesito mucho ayuda, mucho más tiempo para hablar un poco más. Pero ahora yo tenga un buen día y mi negocio en la computadora es FirstMoneyMaker.com Trato, repito, otro tiempo es First, that's www.firstmoneymaker.com y negocio.com y negocio es, puedes trabajar con él, todo el mundo. En español y USA y todo el mundo. So, buenos días, tenga un buen día y habla un poco otro tiempo. ¿Ok? Buenos. Adiós. 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 Adiós.